Yo, mi nombre es Ivonne Flores, yo vengo de la escuela Godinets Fundamental y voy a hacer un, voy a estar en el 12 grado para el próximo y yo a mí me gustan mucho las matemáticas y por eso es lo que me llamó la atención para este programa. La universidad donde yo quiero ir, quiero ir a uno de cuatro años y estoy planeando en aplicar a UCR que es de Riverside y bueno, quiero tratar de evolucionar más habilidades para mí. O sea, sí quiero matemáticas, pero me quiero enfocar en todas las cosas para mirar lo que yo soy mejor. ¿Por qué vine aquí? Es porque yo quería experiencia en diferentes materias. Cuando apliqué, yo estaba pensando si me aceptan, sí, pero si no, pues no y encuentro más dónde quiero ir. Y bueno, me aceptaron y mejor vine porque quería ver cómo es el negocio y todo eso y ahora de verdad siento como que eso es algo para mí también. El único problema en venir para aquí fue el que tenía que dejar a mi papá por una semana solo y siempre la ayudo, o sea que siempre estoy como laí junto con él. Pero sí, fue duro venir para acá, pero yo creo que es bueno que vine. Me aleja también un poquito y me hace más independiente. Y sí, me gustó estar aquí. La mejor cosa que me gusta aquí es la oportunidad de trabajar con otras personas que les interesa lo mismo que yo y también devolver las habilidades de saber y conocer a todos y así como hablar a gente y poder aprender más de esta materia. La verdad, yo sí recomendaría esto a mis amigos y amigas porque yo creo que de verdad esa es una buena experiencia a que te puedas independizar. Como te enseña muchas cosas como de, desde cómo presentarte al público y cómo hablarle. Y eso se necesita para toda la vida. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.